El esfuerzo por tapar la realidad de un gobierno que se deshace entre la corrupción y los desafueros de un déspota no se solucionan con marchas en las que se presiona a estudiantes y a funcionarios a salir y el golpe que canta Daniel Quintero sin pruebas de manera ligera vendrá de Gustavo Petro cuando ya no pueda contener más la realidad de su pésima gestión. Nicolás Gómez Arenas Se veía venir, no fueron suficientes los funcionarios obligados que asistieron el día de hoy a las marchas o los estudiantes que tuvieron que capar clase para poder apoyar la falsa marcha de Gustavo Petro. Lo que sí es grave, colombianos, es el video que se filtró del alcalde Daniel Quintero, de ese rufián que afirma sin prueba alguna, de manera ilegal, que la oposición está fraguando un golpe de Estado. Los irresponsables antidemócratas Los que sí van a dar un golpe a medida que se van quedando más solos A los que no les cree la Corte Penal Internacional A los que no les cree nadie en la comunidad internacional y que Estados Unidos comienza a dudar sobre el origen de los dineros de la campaña de Gustavo Petro son ellos Y de ellos, colombianos, tenemos que protegernos porque ellos están buscando socavar el orden democrático e institucional de nuestro país Si se viene un golpe, si se viene la dictadura, vendrá de Gustavo Petro, vendrá de personajes como Daniel Quintero No de la oposición democrática, que aquí hemos cuestionado, hemos respetado y no hemos nunca usado las vías de hecho como ustedes usaron durante el paro y durante las manifestaciones de 2020-2021 Acá los que no son demócratas son ellos Los colombianos debemos estar atentos para salir a las calles y hacer respetar la Constitución de manera democrática y pacífica porque aquí no nos van a rebajar a la misma violencia que ellos pretenden imponer en Colombia